No quiero ponerlo de Cusa, pero la verdad que es un contratiempo importante, pero también se sopesa con haber tenido tantos futbolistas a nivel de selección, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no todos los futbolistas tuvieron la misma cantidad de minutos de juego en sus competencias, entonces también no te olvides que el equipo terminó su último partido a la primera semana de mayo, ¿no? Entonces, si vos contás junio, julio y agosto en tres meses, saquen ustedes la cuenta de los minutos futbol del equipo, sino por el rol que desempeña en el campo de juego. Pero bueno, la realidad es la realidad y, bueno, y volvió también Santiago, volvió Osby y por primera vez en dos meses, vale, que estoy acá que pude decir que el martes tenía el plantel completo, pero me faltó el chapo, siempre, nunca la felicidad es perfecta.